Pero estos diputados la cambiaron. ¿Y qué pasa? Que a Mariela y a mí nos ofrecieron esas pluris, ¿por qué? Por ley, número uno. Y dos, por lo más importante, porque saben que lo primero que vamos a hacer llegando al Congreso en materia de pluris, va a ser darle reversa a las listas plurinominales. Porque no podemos tener una imposición de parte de un partido político de un impresentable como candidato. La gente tiene que elegir a sus representantes. Y por eso Mariela y yo vamos a hacer eso cuando lleguemos al Congreso. Después de que seamos electos, es este 1 de julio. Oigan, 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 nos pusieron de pluris porque somos los mejores de MC. Sí, somos los mejores de MC. Oigan, la mejor candidata de MC. Echale ganas. Compitiendo con Poncho. Compitiendo conmigo, no compito porque... Pues obviamente ni hacen campaña, nada más bien aquí en los mercados. Vamos a echarle ganas. No, Mariela. Mariela, pues es fresa, es de silla. Oigan, oigan. Que estén muy bien. Que ustedes saben. A ver. Ya dijo Colasio, Tomas, pues estás bien vivo. Ya, otra vez. Ahí está tu foro. Que aguantas. Oigan. Bueno, nada más dime una cosa. ¿Le he echado ganas o no le he echado ganas? Sí, muchas ganas. ¿Quién ha caminado todo el distrito 1? Mariela. No. No te he visto. No te he visto caminando. No, no, no. No te he visto caminando. ya van de plurias ahora se aguanta saludos a todos